Música Semáforos, carros, peatones y el sol de Guayaquil lo acompañan todos los días. Héctor Ruales, de 57 años de edad, con su vestimenta de color blanco, azul y verde fosforescente, junto a su gorra que lo protege del clima hostil, dirige el tránsito en la avenida Benjamín Rosales, norte de la ciudad. Él lleva más de 20 años en este oficio, pero ¿cómo empezó esta aventura? Bueno, yo me acuerdo que salió un anuncio en el universo, en el diario, salió en el diario y de ahí tenía yo 20, iba a cumplir 23 años, iba a cumplir 23 años, comencé a entregar todos los certificados, llevé mi carpeta, me seleccionaron, inmediatamente me llamaron, tuve un año de curso y a los 24 años ya recibí el grado de vigilante. ¿Qué tan difícil puede ser dirigir el tránsito en la urbe porteña? Altas temperaturas, o lo que es peor, horas pico. Pero para él no existe ninguna dificultad, siempre y cuando el misterio esté presente. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted ha sido también miembro de la comisión? Sí, le digo, yo soy vigilante, le digo, en mi tiempo libre me dedico a ser mago. Bueno, hace mucho tiempo, ya son, en la actualidad casi son 47 años como artista. Comencé cuando tenía unos 15 años de edad, gracias a unos señores artistas, estamos hablando de los años 70. Pero, ¿cómo nace la pasión por la magia? Me acuerdo que cuando tenía unos 13 años, conocí, en esa época conocí al mago Ramón y yo le ayudaba, yo le ayudaba a llevar la maletita, era un utilero, era un utilero, llegaba él a la fiesta, él comenzaba a armarse con su vestimenta y yo comenzaba a ayudarle a hacerle los trucos, le cogía, le armaba y de ahí comencé yo a aprender poco a poco. Como ya sabemos, en la mayoría de su tiempo es suboficial segundo de la comisión de tránsito. En sus tiempos libres, cambia el silbato por una varita mágica, el chaleco por una capa y sí, es mago también. Pero, ¿con cuál de los dos oficios se queda? Con los dos, con los dos, te cuento con los dos, porque es un trabajo lindo, un trabajo que siempre digo, estar topándose con el público, con la gente, con gente de diferentes rangos sociales y conocer, es algo bonito, es algo bonito. Y al son de Sin Salabini, descubrimos a un personaje con diversas habilidades, conocido por su gran trayectoria, que sigue cautivando a grandes y chicos. Para Desde la U, informó Bernardo Ceballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!